No puedo negar que sin ti Yo viviría lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi ser amado, eres mi alegría La ilusión sacada de mis fantasías Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy mujer apasionada De alma transparente Algo alucinada, algo inconsecuente Pero destinada para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi amor No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien o para el mal No puedo negar Tú eres mi ser amado Tú eres mi ser amado, eres mi alegría La ilusión sacada de mis fantasías Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy mujer apasionada Yo soy mujer apasionada De alma transparente Algo alucinada, algo inconsecuente Pero destinada para ser feliz Es amor Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi amor Finalmente te he elegido como mi amor Y finalmente te he elegido como mi amor Que sabe instintivamente lo que debe hacer Y finalmente te he elegido como mi amor Y finalmente te he elegido como mi amor Ah, que te he elegido by le elegido como mi amor No dall'c别